Buenos días desde Costa Rica de la Universidad Estatal a Distancia, conocida como la UNED. Le damos una bienvenida a todos ustedes aquí presentes y que nos están viendo para dar inicio a la videoconferencia del día de hoy denominada El Acceso de las Mujeres a la Tierra en el Derecho Agrario. Queríamos en primer lugar, tanto la Máster Patricia Molina, quien me acompaña, y quien les habla, Carmen María Escoto, dar un sentido abrazo y nuestras condolencias a Argentina por la partida de la valiosísima magistrada ministra de la Corte Suprema de ese país, Carmen Argibay. Nos deja bastantes estudios y expresiones de vida a seguir de ahora en adelante. Primero que nada, quiero hacerles saber que va a ser la expositora en el día de hoy la doctora Cintia Armijo, magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia, quien será la que llevará a cabo el tema que hoy nos une. Vamos también a hacerles saber que damos una bienvenida muy calurosa a las siguientes salas que están conectadas con nosotros. Argentina Poder Judicial de Tucumán, buenos días. Argentina Río Gallegos Santa Cruz, a Colombia Rama Judicial, a El Salvador Consejo Nacional de la Judicatura del Salvador, a El Salvador Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santana, a El Salvador Escuela Fiscal de San Miguel, a Guatemala Órgano Judicial Secretaría de la Mujer, a Guatemala Tribunal Supremo Electoral Femicidio Guatemala, Santiago Guatemala, a Honduras Escuela de la Mujer, a Honduras Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, a Honduras Poder Judicial, a nuestra hermana Nicaragua Corte Centroamericana de Justicia y a Nicaragua en el Poder Judicial, a la Escuela Judicial de Panamá, a Puerto Rico Academia Judicial, al Poder Judicial República Dominicana, a Ecuador Corte Suprema. Asimismo, un valioso saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Internet y a Bolivia, nuestra sede del día de hoy, también a Chihuahua, México y a la Escuela Judicial de Costa Rica. Tengan todos muy buenos días y esperamos que sea esta una de las más importantes relaciones que tengamos en un tema tan trascendente, no sólo para el planeta, para el agro y desarrollo, sino también para las mujeres en la agricultura y su desarrollo rural. De inmediato quiero hacerles saber que la metodología aquí será la siguiente. Abriremos el debate para que sea la expositora quien haga la introducción del tema, exponiendo los retos y objetivos de la discusión. Luego, mi compañera aquí presente, la máster Patricia Molina, una especialista en transversalidad de género del Instituto de Estudios de Género de la UNED, les dará las palabras de bienvenida. Buenos días, compañera. Estamos aquí para que usted nos hable en este momento. Bueno, aquí desde la sala de videoconferencias de la Universidad Estatal a distancia, es para nosotros un gran placer volver a encontrarnos una vez más en este esfuerzo que se realiza en conjunto la Fundación Justicia y Género del ILANUT y el Instituto de Estudios de Género de la UNED. Esta Cátedra Justicia y Género que se viene realizando es una oportunidad para compartir experiencias, reflexiones, para unirnos, para conocer los avances, los logros, los esfuerzos que se están realizando en todos los países respecto a las leyes y al género. Para nosotros es de gran complacencia estar nuevamente conectados y les invitamos a participar activamente, hacer todos sus comentarios, preguntas, aprovechar y sacarle todo el jugo a este espacio que tenemos cada mes. El tema de hoy, les recuerdo, es el acceso de las mujeres a la tierra en el derecho agrario. Y le doy el pase nuevamente a la magistrada Carmen María Escoto para iniciar con la exposición. Gracias. Gracias. En este momento quiero, primero que nada, presentar a nuestra ponente, la doctora Cintia Armijo, de Bolivia. Buenos días, doctora. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia en materia agraria, tanto en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Fue asesora de la Organización del Pueblo Indígena Mocetén. Ocupó diferentes cargos en el INRA, sea el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia, como ser asesora jurídica, abogada agraria, directora departamental de asuntos agrarios. En la Asamblea Constituyente de Bolivia, en el año 2006, ocupó el cargo de secretaria técnica de la Subcomisión Tierra y Territorio. Especialista jurídica en Catastro y directora general de asuntos jurídicos a nivel nacional. Se desempeñó como delegada asistente del Tribunal Agrario Nacional académicamente. Fue docente en las universidades de Andina Simón Bolívar, San Francisco de Asís, Univalle de Bolivia. Actualmente se desempeña como magistrada del Tribunal Agroambiental de Bolivia. Bolivia ha sido uno de los países que nos ha mostrado los diferentes retos ante el calentamiento global y la crisis que presenta la agricultura en los días de hoy. De ahí la trascendencia de poder escuchar a una persona tan valiosa, con tanta experiencia y procedente de este país que ha dado retos en lograr diferentes prioridades nacionales, como lo son la seguridad alimentaria, la agricultura familiar inmersa dentro de esta, por supuesto siempre la mujer. Ante el cambio climático, las medidas que se están tomando con sostenibilidad, gestión y reducción de riesgos, desastres agropecuarios y la inocuidad alimentaria y sanidad agropecuaria, que es una estrategia de reducción de riesgos de plagas en lo cual Bolivia nos está dando el ejemplo. Con ustedes, compañeras, compañeros y quienes nos ven, la doctora Cintia Armijo. Doctora. Un saludo a todos quienes nos están viendo y siguiendo todas estas conferencias llevadas adelante por la Fundación Justicia y Género y la Universidad a Distancia de Costa Rica. Un saludo especial para usted, doctora Escoto, a quien he tenido el gusto de conocerla en el encuentro de magistradas que he realizado el año pasado en Cochabamba, en mi país, y también a la doctora Molina, de la UNED, especialista también en temas de género. Espero que esta exposición pueda colmar las expectativas que se tienen sobre un tema tan importante, de permanente actualidad y sobre todo porque uno de los aspectos en los que todavía tenemos una deuda histórica a nivel latinoamericano y particularmente también especialmente de Bolivia es el tema del acceso de las mujeres a la tierra. Entonces, voy a, dicho esto, voy a explicarles un poco cómo voy a desarrollar esta conferencia de manera, esta conferencia en la que inicialmente vamos a hacer una relación de las instituciones tanto en el campo administrativo como en el jurisdiccional, las más importantes que tienen que ver con el tema de la tierra en Bolivia, vale decir el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el tema administrativo y actualmente en el campo jurisdiccional lo que constituye el Tribunal Agroambiental o más propiamente todo lo que es la jurisdicción agroambiental. Posteriormente vamos a hacer una relación de la situación existente en Bolivia respecto al acceso de la tierra hacia las mujeres, las normas, el marco jurídico existente, la Constitución Política del Estado, la Ley 1715 modificada parcialmente por la 3545 y algunas medidas que se han estado tomando en Bolivia sobre todo en el campo administrativo orientadas a facilitar el acceso de las mujeres a la tierra para posteriormente hacer algunas reflexiones quizás en voz alta de lo que significa el trabajo y el rol de la jurisdicción agroambiental en este caso frente a la temática de la tenencia de la mujer. Muy bien, es importante tomar en cuenta inicialmente que el tema de la tenencia de la tierra en general constituye un espacio de conflicto multifacético, por tanto de relaciones de poder desiguales donde se reproduce y ratifican las prácticas discriminatorias en relación de género que lastimosamente se encuentran naturalizadas e invisibilizadas en cuanto a sus formas de manifestación finalmente pueden convergen también en la falta de acceso de las mujeres a la tierra incluso en un espacio en el que existe un marco jurídico que puede ser bastante positivo para las mujeres. Empezaré haciendo, como indiqué, una breve relación de la institucionalidad tanto jurisdiccional como administrativa en Bolivia respecto al derecho agrario y por ende al tema de la tierra inicialmente es bueno que se conozca que la judicatura agraria en Bolivia nace como en muchos de los países latinoamericanos entremezclada con lo que es el aspecto administrativo después del periodo de las reformas agrarias que tenemos en Latinoamérica en nuestro caso el 53 se establece una estructura institucional como indicaba donde se entremezcla lo jurisdiccional y lo administrativo ahí tenemos el Servicio Nacional de Reforma Agraria a cuya cabeza se encontraba el presidente de la República de Bolivia posteriormente viene el Consejo Nacional de Reforma Agraria y como decía anteriormente había esa suerte de mezcolanza entre lo jurisdiccional estaban los jueces agrarios que conocían temas de dotación de tierras de procesos de intervención hacia tierras en las que no se estaba trabajando de manera adecuada de redistribución y los fallos, las sentencias que emitían estos jueces eran conocidos en una segunda instancia por un consejo en el que los vocales cumplían un rol tanto jurisdiccional como administrativo porque también tenían roles que tienen que ver con el tema de la producción agropecuaria el fomento al desarrollo agropecuario, el cooperativismo, el crédito agropecuario la organización de sistemas de colonización, etc. y sobre todo lo que tiene que ver con la mecanización agropecuaria de esta manera, posteriormente ya con la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria más conocida en Bolivia como la Ley 1715, esto en el año 1996 se crea la judicatura agraria ya con características de independencia como un poder del Estado diferente de lo que es el Ejecutivo y el Legislativo como parte de lo que entonces en Bolivia se conocía como el Poder Judicial actualmente se denomina órgano judicial entonces es entonces cuando tiene este carácter de independencia del Poder Judicial la Judicatura Agraria en Bolivia entonces empieza a desarrollar su trabajo mediante los jueces agrarios porque son dos instancias los jueces agrarios y el Tribunal de máxima instancia porque son solo dos instancias que era el Tribunal Agrario Nacional y cuál era su principal competencia era conocer sobre los conflictos emergentes de la posesión y el derecho de la propiedad agraria posteriormente con la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria estas competencias se amplían al campo forestal y del uso y aprovechamiento de aguas además de otros entonces oficialmente entran en funcionamiento los juzgados agrarios con estas materias a partir del 2000 posteriormente con la actual Constitución Política del Estado promulgada el año 2009 en Bolivia surgen grandes cambios y transformaciones de nivel estructural y en el campo judicial se crea una estructura institucional con una nueva jurisdicción como es la jurisdicción agroambiental entonces más allá de un tribunal o de una judicatura se establece como una jurisdicción paralela a la jurisdicción ordinaria y también a la jurisdicción indígena originario campesina esta es la gran novedad dentro de la actual Constitución Política del Estado Boliviano porque constituye un reto para todas las autoridades y para el país en general el construir este nuevo sistema judicial en base a un tema fundamental cual es el del pluralismo jurídico quiere decir reconociendo las formas y maneras de conocer y resolver conflictos reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas y originarias y sus sistemas de administración de justicia mediante esta jurisdicción de esta manera la jurisdicción agroambiental también se adquiere una mayoría de edad desligándose de lo que es el tribunal supremo de lo que era el tribunal supremo de justicia hoy toda vez de que las autoridades electas eran nombradas por los magistrados o los ministros de la corte suprema de justicia de entonces en Bolivia hoy tribunal supremo de justicia ahora bien es importante decía que el desarrollo de las del trabajo las funciones y las competencias de estas jurisdicciones se reconozcan en sus propios ámbitos de manera que no exista una un cruce ni choque de competencias y más bien el relacionamiento entre estas jurisdicciones es a nivel de la coordinación y la cooperación y es así como lo establece la constitución política del estado en Bolivia y también la llamada ley de teslinde jurisdiccional que pretende definir cuáles son los ámbitos sobre todo competenciales entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originario campesina este tema es importante de tomar en cuenta porque más adelante vamos a hacer referencia al tema del relacionamiento que debe existir entre esta jurisdicción y las formas o los sistemas de justicia tradicionales existentes en Bolivia y reconocidos constitucionalmente ahora ¿cuál es el rol el trabajo y las competencias fundamentales actualmente de lo que es la jurisdicción agroambiental? primero señalar que también esta está dividida en lo que es el máximo tribunal que es el tribunal agroambiental y por otra parte los juzgados agroambientales se mantienen también estos dos niveles de decisión en materia judicial los juzgados agroambientales nacen a la vida como hace un momento señalé como juzgados agrarios ya con el sistema de la oralidad para decir tomando en cuenta mucho lo que son los principios de inmediación y concentración en el conocimiento y resolución de causas las sentencias que emiten los jueces agrarios hoy agroambientales son conocidas por una segunda instancia por el tribunal agroambiental mediante el recurso de casación entonces las principales atribuciones que hoy tiene el tribunal agroambiental son el conocimiento de de recursos de casación en contra de las sentencias emitidas por los jueces agroambientales y por otra parte el conocimiento de las demandas contencioso administrativas a través de las cuales este tribunal se constituye en un tribunal de cierre que va a hacer una revisión un control judicial de los actos administrativos de todas las instancias que tienen que ver con la temática hoy agraria y por supuesto más adelante cuando se suspenda la pausa legal existente también será en materia ambiental biodiversidad y de recursos naturales renovables otra de las competencias y funciones de este tribunal es el conocimiento de las demandas de nulidad de títulos ejecutoriales por causales existentes a momento de la emisión de estos documentos así como de los procesos agrarios que sirvieron de base para la emisión de dichos títulos uno de los mayores elementos que están siendo conocidos por este tribunal definitivamente son los procesos contencioso administrativos en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria que es la entidad administrativa operativa que desarrolla en Bolivia el proceso de regulación de la propiedad agraria mediante el saneamiento un procedimiento técnico jurídico al cual está abocado nuestro país ya desde el 96 y existen importantes avances a estas alturas y dentro del cual tiene un papel y un rol fundamental la participación de la mujer nos referiremos a ello más adelante lo señalado simplemente pretende dar un vistazo general respecto a la institucionalidad que tiene que ver con el tema del derecho agrario tanto administrativo como jurisdiccional en Bolivia y voy a pasar a explicar un poco cuál es la situación de Bolivia en cuanto a la propiedad de la tierra de las mujeres desde una perspectiva de género el acceso femenino a la tierra no sólo constituye una manera de elevar su productividad una forma de responder y contribuir al desarrollo agrícola a la seguridad alimentaria de la que nos hablaba la doctora escoto pasando más bien este a considerarse un derecho básico un derecho fundamental indispensable y de justicia en sí misma para las mujeres y para lograr una equidad entre varones y mujeres inicialmente es necesario distinguir entre lo que es propiedad acceso a la tierra y lo que vamos a denominar un acceso efectivo un acceso efectivo a la tierra por acceso entendemos no únicamente la titularidad otorgada por el estado a las mujeres sino todas aquellas formas mediante las cuales las mujeres tienen reitero acceso a la tierra no solamente mediante el proceso de saneamiento como sucede en Bolivia o algún proceso de regularización de derecho propietario sino también mediante la herencia mediante un sistema de mercado de tierras compraventa mediante otro tipo de ocupaciones mediante el arrendamiento etcétera en los cuales existe también a veces una limitación a los derechos por ejemplo cuando existe simplemente un usufructo a la tierra en cambio la propiedad ya es un concepto mucho más completo que implica la libre disponibilidad de la tierra obviamente dentro de los límites y los marcos establecidos por la ley como en Bolivia es el cumplimiento de la función social y la función económico-social dependiendo del tipo de propiedad del que se trate pero a través del cual y también mediante todos los otros mecanismos de acceso a la tierra a los que hemos hecho referencia pero que no limitan el ejercicio de libre disponibilidad y cuando hablamos de un derecho efectivo a la tierra implica esa cualidad de dueño de la tierra que es la disposición autónoma respecto a estos bienes y también otros recursos complementarios a la tierra como es el recurso al agua y las implicancias que tienen el derecho a la tierra de manera efectiva eficiente como es la posibilidad incluso de participar en las propiedades colectivas comunitarias de participar en las decisiones comunales en igualdad de condiciones a los demás miembros respecto a las diferentes tomas de decisiones colectivas o comunitarias ahora bien ¿cuál es el marco normativo existente en Bolivia respecto a los derechos de las mujeres a la tierra? ya desde los años 80 gran parte de los países latinoamericanos han incorporado en su normativa agraria familiar etcétera disposiciones que tienen que ver con el reconocimiento de la igualdad de derechos tanto de varones como de mujeres y es en este contexto que en Bolivia inicialmente no se había considerado a la mujer en el periodo de reparto de tierras por parte del estado o mejor si hubo una consideración pero únicamente cuando hablábamos de mujeres con ciertas condiciones como ser viudas o personas con hijos menores y que no tenían otra persona que pueda responder por la familia en esos casos tenían prioridad respecto a la dotación de tierras pero posteriormente se va avanzando en cuanto al reconocimiento y participación de las mujeres como sujetas de derechos sobre todo en el plano normativo con todas las implicancias de las que posteriormente iremos hablando es así que en Bolivia a partir de la ley 1715 a cual nos hicimos referencia anteriormente la ley del servicio nacional de reforma agraria Bolivia se compromete a aplicar criterios de equidad en la distribución administración y tenencia y aprovechamiento de la tierra en favor de las mujeres independientemente del estado civil de estas es decir que no necesariamente tiene que ser la mujer casada para tener acceso y derecho a la titularidad pudiendo también a la titularidad conjunta pudiendo también se reconoce también a las mujeres que tienen una que en situación de convivientes cual es el caso más generalizado en el área rural me imagino también en otros países sin embargo aún no se contaban con mecanismos específicos para el cumplimiento de este mandato y es por ello que desde el año 2000 al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria se van emitiendo algunas resoluciones administrativas y posteriormente también algunas normas de rango legal mayor como es el decreto 28.7.36 donde se buscaba garantizar la participación de las mujeres en el proceso de saneamiento el proceso de regularización del derecho propietario agrario y por otra parte disponer el registro obligatorio de las mujeres en los títulos emitidos a la conclusión del proceso de saneamiento ya sea de manera independiente o de manera conjunta al varón cuando se trataban de propiedades de ambos esposos esposos o convivientes pero luego esto se hace efectivo de manera mucho más expresa con la ley 35.45 de reconducción comunitaria de la reforma agraria que modifica parcialmente la ley 17.15 esto el año 2006 y a tiempo de perseguir acelerar o hacer menos engorroso el proceso de saneamiento de tierras en Bolivia también busca una redistribución de las tierras fiscales en favor de pueblos y comunidades indígenas y originarias y es ahí donde de manera expresa la disposición final octava de esta ley de la 35.45 de manera textual señala se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y distribución de tierras en caso de matrimonios y uniones coyugales de hecho los títulos deben ser emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que se encuentren trabajando la tierra consignando el nombre de la mujer en primer lugar igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios hombres y mujeres que se encuentren trabajando la tierra independientemente de su estado civil así con estas normas se reconoce la equidad entre hombres y mujeres en el acceso y tenencia de la tierra y también el carácter integral de la misma con sus peculiaridades sociales culturales económicas políticas ambientales y de desarrollo rural hoy la actual constitución política del estado promulgada el año 2009 reconoce y protege y garantiza también la propiedad individual y la comunitaria o colectiva en tanto esta cumpla como decíamos hace un momento la función social o la función económico social de la tierra lo que anteriormente en la constitución dejada sin efecto se conoce más claramente como el tema del trabajo para la tierra está en base a ese principio de que la tierra es de quien la trabaja se reconoce además la equidad en la distribución de la tierra priorizando sectores que no la poseen o si la poseen es de manera insuficiente la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres también en el acceso y en la herencia a la tierra la seguridad jurídica para la tenencia de la tierra el reconocimiento del valor cultural económico ecológico y social de la misma su manejo y aprovechamiento sustentable en conformidad a su vocación y al ordenamiento territorial el fomento a la producción con diversificación agraria sostenible la complementariedad como decíamos hace un momento entre la propiedad individual y colectiva este es un aspecto novedoso toda vez de que anteriormente la constitución no reconocía esta complementariedad y existían conflictos de tenencia de la tierra cuando las comunidades entraban en una disyuntiva de si preferían la titulación colectiva o individual y además expresa de manera clara y concreta que el estado se adscribe a la promoción de políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso tenencia y herencia de la tierra constitucionalizándose esos aspectos anteriormente señalados respecto a la titularidad de las mujeres en cuanto al derecho propietario de la tierra de este modo incorpora más avances más profundos para garantizar el acceso y la titularidad lo cual debería ser un ejercicio sin discriminación por el estado civil de las mujeres aunque como veremos más adelante este marco normativo muchas veces se ve limitado se ve rebasado por prácticas por usos y costumbres tradicionales en las cuales las mujeres se ven limitadas en cuanto a su acceso a la tierra ¿cuáles son las formas de propiedad y la titulación en nombre de la mujer en Bolivia? a partir de ese marco legal anteriormente descrito existe es reconocido incluso internacionalmente el gran avance que existe en Bolivia en el campo administrativo agrario ya que en el proceso de saneamiento de tierras y especialmente a la conclusión del mismo y a la titulación a nombre de la mujer ya sea de manera sola o de manera acompañada con su compañero su esposo su conviviente son situaciones que se están exigiendo en el campo administrativo claro esto está liberado también a la efectiva participación durante el proceso de saneamiento de las mujeres porque existe una especie de autonegación de parte de muchas mujeres sobre todo en el sector campesino indígena donde ellas indican que al no tener papeles al no tener documentos de propiedad ya no participan en estos procesos y dejan que sean el esposo incluso el hijo u otros parientes quienes las representen y muchas veces esto ha concluido con que terminen siendo hasta despojadas de sus tierras de sus tierras legítimamente adquiridas o poseídas este tema de la titulación de la tierra no es un aspecto únicamente formal como puede verse desde algún punto de vista es muy importante porque si bien no es suficiente en sí mismo para lograr el acceso efectivo a la tierra hacia las mujeres del cual hablábamos es un paso fundamental e importante dentro de esta ruta hacia la autodeterminación de las mujeres hacia el empoderamiento y la independencia sobre todo económica y política de las mujeres fundamentalmente las mujeres campesinas originarias que por supuesto solamente estarían dando un paso en función a este objetivo o a este objetivo final toda vez de que existe todavía prácticas usos y costumbres que no están de acuerdo con estos avances en el plano normativo en el plano formal en Bolivia se reconoce la existencia de la propiedad individual y la propiedad colectiva la propiedad individual que puede ser pequeña mediana o empresarial está titulada estas últimas tituladas ya sea a nombre de una persona individual o de una persona colectiva las empresas agrarias agrícolas o pecuarias y por otra parte existe la propiedad colectiva titulada de manera conjunta en favor de pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias para señalar que la mayoría de la tierra saneada en Bolivia es precisamente la que se ha saneado en favor de las denominadas tierras comunitarias de origen hoy con la constitución política del estado territorios indígenas originarios campesinos que son territorios que es una forma de la recuperación de territorios ancestralmente ocupados por estos pueblos indígenas por estas comunidades originarias que además tienen una vivencia identitaria un hábitat que las que unifica todas estas en cuanto a su historia a sus modos de vida a sus formas a sus cosmovisiones etcétera pero lo cierto es que en estos casos de titulación colectiva donde no se realiza un listado de los comunarios ni las comunarias de alguna manera también existe una especie de invisibilización del derecho propietario de la mujer porque son todos y nadie a la vez propietarios y generalmente no existen datos que en el Instituto Nacional de Reforma Agraria reflejen la cantidad de mujeres que hubiesen sido beneficiadas con este tipo de titulación aunque sobre todo en la región de los llanos bolivianos existe una participación muy importante de parte de las mujeres bolivianas de las mujeres indígenas de manera genérica el actual reglamento de la 1715 parcialmente modificada por la ley 3545 establece reglas equitativas para la titulación cuya atención en proyectos desarrollados por la entidad administrativa se ha visto especial énfasis en impulsar esta titulación como señalábamos por ejemplo en programas y proyectos que han sido impulsados por algunas organizaciones internacionales y de apoyo a la mujer un ejemplo de esto es el desarrollo del programa de saneamiento en Poconas en el departamento de Cochabamba donde se ha hecho especial énfasis de la participación de la mujer y fruto de ello podemos ver que uno de los departamentos con mayor cantidad de títulos otorgados en favor de las mujeres es precisamente Cochabamba en Bolivia pero todavía se nota que como decía de manera particular en las comunidades y pueblos indígenas originarios en las comunidades campesinas de los de los valles y sobre todo del altiplano boliviano existe una resistencia a que la mujer pueda tener un título de propiedad sobre su tierra pese a todo este avance normativo porque estas no no son reconocidas oficialmente ni socialmente como sujetas económicamente activas y por ende con mayor posibilidad de fortalecer también sus organizaciones sociales y familiares y así si no cumplir con un derecho de seres humanos de esta manera los datos que existen sobre la titulación a favor de las mujeres en Bolivia si me puede ayudar el porcentaje refleja que reflejan que es posible este avance ahora vamos a ver este avance cuantitativo en la titulación de sus diferentes modalidades ahí vemos la superficie en hectáreas otorgada en favor de mujeres solas de varones solos por años en 2007 en 2008 si podemos un poquito más para verlos cuáles son mujeres esto nos va a ayudar mejor este el porcentaje de titulación de la tierra en razón de género del año 2006 al 2010 vemos que de manera conjunta existe un 37% de titulaciones en favor de varones y mujeres un 23% en favor de la mujer y un 36% en favor del varón de esta manera está bien gracias los datos existentes sobre titulación a favor de las mujeres reflejan que es posible este avance cuantitativo en la titulación en sus diferentes modalidades aunque se ve que en cuanto a la superficie muchas veces no resulta tan alentador lo sacaremos no resulta tan alentador al margen de las titulaciones conjuntas mediante TCOs en las que no se llega a reflejar como ya antes se dijo la cantidad de mujeres beneficiadas con el título finalmente si bien la sola mención de un documento de propiedad no es suficiente es un avance importante que es que se debe tomar y tener en cuenta en nuestro país partiendo de estos resultados de los trabajos encontrados en Bolivia en comunidades en municipios rurales ya decía en el altiplano en los valles y en los llanos se puede ver que el acceso a la tierra a las mujeres todavía todavía requiere recurrir un largo trecho un largo camino para que exista este verdadero acceso este acceso efectivo del cual hablábamos porque la presencia de las mujeres todavía es muy escasa en cuanto a las decisiones respecto a la propiedad que tienen porque incluso muchas de ellas pese a estar consignadas en un documento en un título ejecutorial no ejercen esta subtitularidad no ejercen este su derecho ni participan como activamente en las reuniones en las asambleas de la comunidad y de la colectividad delegando más bien estas decisiones a los varones ya sean padres hijos hermanos y sin importar a diferencia de mujeres por ejemplo que están a la cabeza del hogar que han quedado viudas y empiezan a asumir un rol mucho más protagónico en cuanto al acceso efectivo a la tierra que tiene en términos generales la gestión de la tierra en tierras altas y bajas donde existe propiedad colectiva está organizada en base a los recursos naturales y en el marco también del derecho consuetudinario al que hacíamos referencia o de la justicia indígena originaria campesina donde la comunidad es la propietaria de todos los recursos existentes y quienes integran estas comunidades solo pueden poseer la tierra y los demás recursos en la medida también del cumplimiento de sus deberes con la comunidad en estos casos se han visto también algunos abusos y atropellos en contra de mujeres por algunas cuestiones que se han analizado dentro de la comunidad dentro de la colectividad a partir de las cuales se ha dado una especie de escarmiento una especie de sanción a muchas mujeres incluso por aspectos de índole personal familiar o de acuerdo a las decisiones de la comunidad aspectos de índole moral sobre todo pero decíamos sobre todo en los llanos si ha existido un avance de las mujeres a partir de organizaciones de mujeres que han visto donde se han visto promoviendo actividades orientadas a interpelar también al estado boliviano en el reconocimiento de los derechos en general de sus comunidades de sus pueblos indígenas dando lugar incluso a profundas transformaciones como el contenido de la actual constitución política del estado y este nuevo proyecto de país con el que actualmente está Bolivia uno de los pero lastimosamente todavía no se ha superado el principal obstáculo a la tierra para el acceso a la tierra a las mujeres y son la existencia todavía de prácticas usos costumbres patriarcales que están reforzando prácticas y comportamientos que son considerados como naturales y son aceptados por gran parte de varones y mujeres dentro de las colectividades a partir de las cuales se le da a la mujer un rango inferior al varón en cuanto al ejercicio de sus derechos muchas mujeres incluso han participado de manera efectiva en el proceso de saneamiento sin embargo no han visto coronadas sus expectativas en el resultado final y a del proceso y es ahí donde la jurisdicción agroambiental puede ingresar o a conocer los procesos contencioso administrativos cuando se se cuestiona el desarrollo de los mismos o que estos no han sido desarrollados o llevados adelante del acuerdo a la normativa agraria vigente lastimosamente en el tribunal agroambiental no existe todavía ningún ningún mecanismo para identificar que la cantidad de casos en los que pueden existir observaciones al proceso de saneamiento realizado por la entidad administrativa en base a la observación a la tenencia de las mujeres a la tierra o porque alguna mujer no haya sido considerada pese a cumplir con la función social o la función económico-social o porque simplemente ha existido renuencia de parte de su pareja de parte de alguna otra persona en el proceso de saneamiento que no ha permitido la titulación de esta a nombre suyo que no ha permitido de la tarea de la tarea de la tarea Gracias por ver el video.